Bueno, pues este ha sido siempre un poco mi entorno, he vivido siempre por aquí cerca y todos los días prácticamente pasaba por aquí. Y bueno, esta plaza antes tenía aquí todo lo que está ya reformado, un foso que hacía totalmente, aparte de inaccesible, no agradable para bajar ni para hacer nada, ninguna actividad. Un día escuché en la radio, ¿tienes una idea para mejorar tu barrio? Cuéntanoslo. El programa Ovetus de participación ciudadana y dije yo, ah, pues esta es la mía. Entonces mi propuesta fue la reforma de la plaza de la Constitución a cota cero. Y dentro de mi idea era que se respetara mucho, que hubiera bancos así orientados al suroeste porque veíamos que siempre venía mucha gente mayor a sentarse al sol, o sea, y que bueno, pues que tuviera algo de vegetación y que fuera, pues eso es, liso y accesible. Yo animo a todo el mundo a participar y que si tiene una idea, que cree que puede salir adelante y que para su barrio va a ser una mejora, o para su entorno cercano va a ser una mejora, pues que vaya adelante con ello, que lo vaya contando, que lo vaya contando y que lo presente a Ovetus. Gracias. 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 Gracias.